Miren este puya ojo chino, este Carlos quiere seguir, este se metió, ahí está el desemboque de la cueva Hay que mirarme, taparle la cueva, tirate y te paga la cueva con una mano Vaya ahora está largo Escarvalo estás acá Vamos a ver hasta donde llegas Ahí está, veis los Jacobes, agarrarlo, seguilo, a ver si lo va a alcanzar Dejalo que corre en la arena No, no, no Ahí va No, 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 no Sacar la cuerda, el que te la tire en el mollo otra vez Ahí es donde andan Vaya Carlos, saquemos otro Vamos a sacar otro Vaya Carlos, dije que va a sacar ese Y lo tiene que sacar en carrera también a la misma vez Ahí para abajo, ahí va Ya perdiste la cueva Y luego Sierta A la岸 Vaya 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 Ahí va la cueva Vamos a ver Este no riente nada ¿Dónde vamos? Ya nos dice mentiras Ah no allá va ¿Dónde iba? Allá iba Miren amigos Nos venimos acá para la Chepona Y aquí anda un lagarto Un caimán No es broma Ahí ha estado doliendo No sé si vean el rastro Aquí ve el rastro de la cola Y por allá Y allá se metió Tengan cuidado Se lo va a comer el lagarto ¿Y las patas po? Ahí no están Ahí están Esas son Esas son las patas Esas son los jodas No hombre estaba cholo Entonces mira Ponle la pata tuya Igual que la de Nicón Ahí está la otra Aquí está la otra Ahí está la otra Aquí se paró Ey las de atrás son más grandes Entonces Sí Porque aquellas son las de adelante Y estas son las Las de atrás Aquí están Esa sí está bien pequeña Está bien figurada Está bien figurada Y ahí está todo el rastro El gigante Lo hemos descubierto Es de para allí Un gigante Cazando gigantes Y nosotros buscando Jaiva Te decimos nosotros Ahora vamos a comer Los lagartos Por tonto ¿Qué es a lagarto? Así es que Que compartan Que los riesgos Que tomamos nosotros Para que tengan Buen video ¿Va a flotar? Vamos a ir a A donde están Por donde están las vacas A ver si hallamos ¿Cómo se llaman? Jaivas Jaivas Espere Espere pues Vamos a ver Si sale uno Allá adelante Lo vamos a grabar Mira ahí Este caballo Que andaba aquí Sumiendo ¿Qué fue? Vaca Vaca A ver no los despegan Una guinda Esas vacas También Que híjole Vaca brava Aquí les vamos a grabar Así Vaya ¿Vaya a entordeñarla? Esta va a Tener la barriga Por eso No Ya tienen Varios Que híjole Que híjole Aquel está más Quiernito Uy Ey Gigi Así Así Vaya Una esquinita Parecemos Nosotros Un copinol Yo por aquí Voy a dejarla llena Vamos a ver Si no me las Comen A ver Vamos bicho Ya viene don Isagudo Por rescate Nosotros Ya cumplimos la noción Supervivencia Mira ahí va el poco Pescadito Supervivencia Ahí mira Para la barra Aquí El Isagudo es ese No hombre Para rescate De la supervivencia Ese es una puta Ey Que digan Cuantos quieren Que hagamos El video De supervivencia O Ya anduviera Comiéndome una Hayba Y tú De plano Vamos a andar Para ahorita Y el que no he visto Un garrobón Que he visto yo Vamos a ir A ver A ver A ver A ver A ver No hombre He tirado Vamos a bajar Al agua Que pesa Ah Ibu Ah Sin crear Bo Está bonito Vamos a cruzarlos Aquí Andamos a Chuñi Miren Estas espinas Ahí está otra vaca Brava Allá al frente Ahí andan Ahí andan Punchando Ahí andan Punchando Ahí está un bote Baita una pelota Puncha No gata Al agua Caballos Ey mirad Será que tiene Un trasmayo Ahí Ahí No gata 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 Gracias.